i hola hola super chicos super chicas como están espero que estén bien espero que estén de maravilla y bueno aquí estamos en otro vídeo y aquí les voy a enseñar a conseguir el huevo del mamut pero es un poquito complicado este juego abajo en la descripción se les dejare en la descripción aquí lo que sería el el nombre del evento ok y nos tiene que tocar un mini mapa hey que te pasa tía emblema de que te dieron no sé ay hijo puta ya me gané el huevo chao que gafa bueno la idea es que nos va no tiene que tocar un minijuego que se llama congelados algo no no me acuerdo cuando me toque el juego les aviso y es muy difícil porque bueno para que tenga robust bueno que lo que pueda comprar el minijuego que lo compre y bueno eso se le hace más sencillo comprar el juego y juega pues pero definitivamente es bastante complicadito de que le aparezca el juego ok bueno mientras me aparece el juego yo voy a pasar un momentico el vídeo para que no sea tan largo ni tan tedioso y cuando aparezca el juego yo les voy a decir cuál es el juego y para que vean que es el juego vamos a ver cuánto tiempo me voy a gastar en esto ok ya vuelvo un momentito ok bueno super chicos y super chicas este es el minijuego de congelación de pascua así que vamos a ver si la chica nos deja obtener el huevo a por lo menos mí no sé bueno super chicos y super chicas estamos otra vez aquí así que vamos a agarrar un uno de éste allá va uno aquí va uno agarra ese y llévatelo con cuidadito ok vamos a llevarlo son 30 segundos ya lo vamos a llevar lo vamos a llevar y lo vamos a mantener en la zona de esta azul que nos está enseñando el coño coño vamos a llevarlo aquí a la zona aquí 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 señores aquí 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 y listo tengo mi huevo mira el huevo lo tiene también sí señores bueno super chicos y super chicas y se tienen huevo de mamut traten de entrar a un servidor vacío se los recomiendo este por lo menos estaba vacío tomo dos otras dos mi primo y yo y una tortuga que me está persiguiendo está vacío porque si fue la diabólica que nos estaba arruinando la vida bueno super chicos y super chicas nos vemos en el próximo vídeo así que suscribanse denle like revienten ese botoncito suscríbanse y good bye